¿Estás más nervioso tu hermano o tú? No, hombre, estará el más nervioso que yo. Yo al final, bueno, vengo a apoyarlo y a estar con él como hacen siempre ellos, ¿no? Que en cada estreno, en cada cosa que tengo, pues están ellos ahí, al pie del cañón y, bueno, hasta aquí estoy yo también. ¿Le has ayudado, le has aconsejado de alguna manera o él ha elegido este camino por sí mismo? No, no, no. Él está estudiando, ha estudiado, está estudiando en la universidad, está haciendo una gran carrera. Y, bueno, le salió esta película y creo que, bueno, que le gusta, que lo puede combinar con los estudios, está haciendo economía, empresariales. Nos ha gustado mucho veros a María y a ti, por fin en un fotocall, le decía juntos, pero no revueltos. Supongo que esto ya es un paso más. Bueno, nada, hemos hecho muchas veces, ¿no? O sea, muchos estrenos con los suyos, los míos, hemos estado juntos, no revueltos porque al final es profesional, ¿no? Tiene algo los fotocalls que, bueno, que me parece que al final ella tiene su carrera, yo tengo la mía, tengo mi trabajo y eso al final se basa en eso, ¿no? En algo profesional. Entonces lo dejamos separado, ¿no? Justo en estos momentos, pero siempre hemos venido, siempre nos acompañamos y, bueno, estoy contento que ella esté aquí, al lado también nuestro, que, bueno, conoce mucho a Cristian, conoce mucho a mi familia, entonces contento y feliz de que también esté aquí apoyando. Nos comentaba que para vosotros dos no es un peligro para la relación estar a distancia. Como actores entendéis perfectamente que podéis estar un día en México y otro aquí. Sí, al final, bueno, uno tiene que saber en lo que trabaja, ¿no? Y como te digo, bueno, yo creo que entre una actriz y un actor entendemos perfectamente lo que es, que es trabajo y si uno puede ir, uno puede venir, pero, bueno, intentamos que cuando estamos en la misma ciudad o se va a estar el máximo tiempo posible y estar juntos, ¿no? Entonces, bueno, es como otro trabajo al final, como cualquier otro trabajo que te tienes que ir fuera, que lo que sea, ¿no? Pero al final es poco tiempo siempre. ¿Es mayor cualidad? Bueno, yo creo que la sinceridad y la humildad, ¿no?